Algo pasa al mencionar tu nombre Tiniebla se esconde, se va a la oscuridad No hay nada que me asombre Si te llamo, responde No importa cuándo y dónde Tengo seguridad Dime a quién temeré Si va al frente, león, venceré Ya no temo si a mi lado va él Yo no sé que la victoria obtendré No es con mi fuerza, sino con tu poder Es tu poder Él no falla, su gracia no acaba Y ando con su poder Y cuando me canso, tú me haces seguir caminando Me da fuerza pa' seguir predicando tu nombre Ahora soy otro hombre Solo tú, Dios inigualable Cuando estoy oscuro llegas a mi vida Y le da luz, que te falle probable Pero nunca me dejas solo Yeah, aunque a veces te fallo Y me alejo de ti Tú nunca me dejas solo Solo Yeah, no cuento con mi fuerza Sino con tu poder Es tu poder Él no falla, su gracia no acaba Y ando con su poder Y ando con su poder Es tu poder Él no falla, su gracia no acaba Y ando con su poder Y ando con su poder Y ando con su poder Gracias por ver el video.